Música ¿Cómo están amigos de todo el país? Es un gusto estar también en sus hogares en fin de semana, en este sábado 28 de septiembre. Ya las últimas horas de este mes, estamos a poco de ingresar al décimo mes del año. Hay muchísimos temas, por supuesto, que vamos a ir abordando a lo largo de esta edición informativa. Comenzamos de inmediato, les parece, haciendo referencia a la abogada Cecilia Urquieta, que es parte del equipo jurídico del Movimiento al Socialismo, quien ha afirmado que el reciente informe 121 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no afecta la candidatura de Evo Morales. Según Urquieta, la reelección indefinida solo se aplica cuando hay continuidad en el cargo, lo cual no es el caso que se ha generado con Evo Morales, quien ha dejado la presidencia en 2009 después de un golpe de Estado. Aquí el requisito para que haya una reelección indefinida es que exista continuidad en el cargo. Es decir, que el presidente que está ejerciendo el cargo se reelija una vez, dos veces, tres veces. Eso es lo que la opinión consultiva ha dicho, que no es un derecho fundamental protegido. En el caso de Evo Morales no se aplica la reelección presidencial indefinida. No se aplica. ¿Por qué? Porque no hay continuidad en el cargo. No hay continuidad. El señor Evo Morales ha sido presidente en dos oportunidades. De ahí ha habido un golpe de Estado. Ha habido una ruptura. Después del golpe de Estado hay un gobierno constitucional, que es el gobierno del señor Luis Arce, es decir, no hay una continuidad. Lo que va a pasar en 2025, si es que permiten que se postule, que sería lo legítimo y lo legal, porque está totalmente habilitado el hermano Evo Morales para las elecciones del 2025, es una nueva elección. ¿Por qué creen ustedes que el gobierno nacional quiere forzar un referéndum en el que se meta la palabra discontinuidad? Es justamente porque ellos saben que en este momento, como está la constitución política del Estado, como están los tratados internacionales, Evo Morales está totalmente habilitado. La constitución en este momento habilita. Es por eso que este informe no le afecta a Evo Morales. Y seguimos abordando este tema porque parlamentarios del Movimiento al Socialismo desde Cochabamba aseguran que el informe de la CIDH en ningún momento refleja la inhabilitación como candidato del expresidente Evo Morales para las próximas elecciones generales. Que el pueblo boliviano esté seguro que el compañero Evo Morales Aima está plenamente habilitado para postularse como candidato a las elecciones generales del 2025 al 2030. No obstante, emitida este informe de la CIDH que simplemente indica que fue reconducido si quieren con la sentencia 10-10 quebrado 2023. Y la opinión consultiva en sus parágrafos 38, 39 y 148 habilita plenamente la candidatura de la hermana Evo Morales en la lógica de la discontinuidad. Por eso han intentado hacer un referéndum, por eso han presentado una acción abstracta de inconstitucionalidad a algunos autoridades del ámbito legislativo intentando frenarle y buscar algunas argucias jurídicas en la reposición. Veo es la siguiente. Y seguimos con más información porque el presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, el senador Roberto Padilla, ha informado que esta instancia avaló las impugnaciones de cuatro postulantes que ahora volvieron al proceso. Ahora tratarán de las objeciones de terceras personas. Cuatro postulantes volvieron al proceso de preselección de fiscal general del Estado luego de que la comisión diera curso a la impugnación que presentaron contra su inhabilitación en la fase de revisión de requisitos. Está en la mesa los casos de Alave y Mariaca. Claudia Castro Dorado, Hernán Torres Espinosa, Omar Fulguera González, Marisol García León son los postulantes que continúan en el proceso de preselección. De esta manera, la cifra de habilitados sube de 39 a 43. Desde las 15 horas del pasado viernes, la comisión continúa trabajando la revisión de las impugnaciones presentadas por terceras personas para los aspirantes a la Fiscalía General del Estado. Este domingo se conocerán las listas oficiales de los habilitados para la próxima fase. Y tenemos que continuar porque ante la salida de Iván Lima del Ministerio de Justicia, César Siles, ex procurador general del Estado, asumió esta responsabilidad. Queda usted posesionado como Ministro de Justicia y Transparencia Institucional de nuestro Estado Nacional. Felicidades. Pudimos recuperarnos del golpe consumado en 2019. Pudimos contra el golpe fallido de junio de este año. Podremos también, contra cualquier otro intento de subversión del orden legal y legítimamente constituido. Desde el Ministerio de Justicia, Transparencia Institucional, aportaremos a cambiar al país, señor presidente, señores ministros, organizaciones sociales, todos los presentes. Compromiso con usted, con su gestión, con las organizaciones a las que nos debemos, con mi familia. A cambiar la justicia. A sentirnos orgullosos cada día de ser bolivianos, de ser bolivianas, y a luchar juntos por mejores días. Una vieja bienvenida a nuestro hermano César Siles, un profesional muy competente, que lo hemos visto también trabajar arduamente y que va a mantener todo el esquema que hemos venido haciendo, todo el trabajo que se ha venido haciendo desde nuestro Ministerio de Justicia. Estamos seguros que su aporte va a ser muy beneficioso para nuestro gabinete jurídico, para el gabinete político, lo que significa la participación de nuestro Ministro de Justicia en esta estructura que hemos conformado en el Gobierno Nacional. Estamos convencidos de que hay que seguir avanzando, que hay mucho todavía por hacer y vamos a trabajar nosotros hasta el último día, siempre con la misma fuerza, siempre con la misma energía, porque está de más decir que el compromiso va más allá, inclusive del compromiso que tiene uno mismo consigo mismo. Aquí es un compromiso con todo un pueblo que ha puesto su esperanza en este equipo, en este binomio, el año 2020 con nuestro Gilate, mi persona, que hemos conformado este equipo de personas sanas, de trabajadores, de profesionales, que le están poniendo el todo, el trabajo arduo cada día para poder salir y poder generar mejores días al pueblo boliviano. Y después de una ola de especulaciones sobre la renuncia de Iván Lima al Ministerio de Justicia, una supuesta designación como Fiscal General del Estado es una de ellas, sin embargo, la exautoridad ha descartado esta posibilidad. No es un adiós, presidente, esto es un hasta luego, y termino con una idea para que quede claro. El presidente Arce y este gobierno respeta la Constitución. El ministro de Justicia no va a pasar a ser fiscal general y no va a ser designado fiscal general por decreto. El ministro de Justicia va a ir con su pueblo y con sus compañeros a seguir sirviendo desde donde sabe trabajar y desde donde sabe hacer patria. en mi rol de abogado, apoyando, acompañando a nuestras organizaciones a lo que se viene, que es un año muy duro en el que no podemos permitir que se pierda todo lo que hemos construido. Este es un momento de mucha alegría para mí porque se queda en mi lugar un excelente abogado, un amigo, un hermano que va a poder continuar todo lo que hemos construido hasta ahora. Seguimos porque sobre este mismo tema el senador Félix Agpi considera que Iván Lima se fue tarde y amenazó además a todos, dice, en su discurso de despedida. Además, lo acusó de perjudicar el trabajo de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sí, parece que, no sé, nosotros, hay algunos que critican, hay uno que quiere considerarse el dueño del mundo. Este señor, me parece que quiere considerarse que es el único pensador jurídico y que va a enjuiciar por cualquier lado, me parece una amenaza. Lo hará como corresponde, pero que se atribuya alguna superioridad de encima de todos para poder hacer sentar la mano a todos y voy a mostrar diciendo, y a ver, si lo hace y él es una persona particular, no tiene ninguna función, si era un proceso será a título personal. No creo que haga, no creo que el presidente dé otra función encima del procurador o, no sé, o fiscal, o de repente va a aparecer como superfiscal y, al menos anoche en su discurso de retirada, se hizo entender eso, que va a ser un superpoder, me parece que le van a dar y pues, regar a todo el mundo. Está amenazando a todos, incluidos, debe ser Luis Arce, ¿no? Porque tampoco vamos a decir que Luis Arce ha hecho tan buenas cosas, ha pisoteado la constitución y a todos los que han faltado respeto al pueblo boliviano, dice, y uno de ellos es el que ha faltado respeto al pueblo boliviano al no permitir que nosotros logremos seleccionar a las autoridades judiciales y él mismo, yo creo que, como ahora se habla mucho de auto y seguramente se autoprocesará este señor, ¿no? Y existió un sinfín de repercusiones después de la renuncia de el señor Iván Lima. El diputado del Movimiento al Socialismo, Freddy López, por ejemplo, aseguró que el gobierno tuvo muchos problemas a causa de las acciones de Iván Lima, como por ejemplo un referéndum mal planteado, devuelto tres veces por instancias, por diferentes instancias en el país, además el haber apoyado la prórroga de mandato o la autoprórroga más bien de mandato de las actuales autoridades judiciales. Bueno, entiendo de que el ex ministro ahora Manolo Lima seguramente ha reflexionado, sabemos de que por culpa de esta persona hoy el gobierno ha tenido muchos problemas, no porque ha estado improvisando, no nos olvidamos de que es la persona que estaba detrás de todo lo que es incluso de las preguntas del referéndum, unas medidas políticas que prácticamente ha molestado a la población y por otro lado puede ser el responsable de que en su momento incluso ha estado detrás de lo que es las elecciones judiciales, ha estado apoyando incluso a los autoprorrogados, entonces yo creo que por ética y moral este ministro tenía que denunciar y tenía que irse, ojalá, ojalá tomen el mismo camino algunos ministros que hoy están de la misma forma cuestionados y que hoy le están haciendo meter la pata al mismo presidente Lucho Arce, así como el ministro de gobierno, ministro de economía, ministro de obras públicas que simplemente se dedican a ser payasadas, yo creo que ahora es el inicio de que, a ver, ojalá tomen en cuenta algunas denuncias que se presentan a través de lo que es los ministros al ejecutivo al presidente y tomen en cuenta todo lo que hoy está pasando en el país. Y varias críticas desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, tomando en cuenta que se ha dado a conocer por parte de varios asambleístas que la Asamblea fue víctima del señor Iván Lima, la diputada de Comunidad Ciudadana, Carusca Oña, ha asegurado que uno de los impulsores para que la Asamblea Legislativa pierda su labor de fiscalización es el exministro Iván Lima. Espera que la nueva autoridad, hablando del señor César Siles, no instrumentalice la justicia. Además de que él en su momento ha dicho a Bolivia, le ha prometido hacer una transformación de lo que es la justicia y lo único que nos ha dado es una muy mala gestión, lo único que nos ha dado ha sido una inseguridad jurídica, lo único que nos ha dado es violencia y además una injerencia dentro de lo que es el legislativo. Porque no se olviden que es uno de los impulsores para que nosotros como diputados o como senadores hayamos perdido la posibilidad de interpelar a ciertos ministros. Entonces, esperamos nosotros que con este cambio se vuelva a reivindicar el rol y el papel legislativo y se deje de politizar tanto lo que es nuestro papel. Ahora, nosotros no sabemos dónde va a ir el señor Iván Lima, el doctor Iván Lima, él mismo ayer ha agarrado y ha dicho que no va a ser mi fiscal, que no va a ocupar otro cargo. Esperemos que esta vez cumpla con su palabra porque realmente le ha hecho mucho daño no solamente a Bolivia sino a la gestión de su propio gobierno y esperemos que el nuevo y flamante ministro Siles haga las cosas de forma diferente, haga las cosas de forma coherente y que en vez de instrumentalizar y politizar la justicia realmente la convierta en una justicia un poco más estable. Seguimos porque desde la federación y la coordinadora más bien de las seis federaciones del trópico de Cochabamba aseguran que la renuncia del ex ministro Iván Lima agudiza aún más la crisis que se vive desde hace muchos meses al interior del gabinete de Luis Arce. Dieter Mendoza dirigente de la coordinadora de las seis federaciones del trópico de Cochabamba ha señalado que la renuncia del ex ministro de justicia Iván Lima ha profundizado la crisis dentro del gabinete del presidente Luis Arce Catacora. Según Mendoza esta situación refleja una mayor inestabilidad en el gobierno ya que también afirmó que algunos directores y autoridades han intentado acercarse a ellos para presentar documentación sobre presuntos actos de corrupción que estarían ocurriendo. La crisis en el gobierno en el gabinete es desde hace tiempo se agarran a puñetazos no se miran no se hablan y eso es a nivel del gabinete ministerial los viceministros directores cada uno jala por su lado es decir entre traidores se van traicionando ¿no? y lo único que buscan es cómo iniciarles proceso cómo hacer la persecución a los dirigentes del instrumento político estas declaraciones sugieren una creciente tensión dentro del gobierno y la posibilidad de que surjan más denuncias o revelaciones sobre corrupción en las próximas semanas la crisis podría generar una mayor presión para el presidente Luis Arce Catacora tanto desde dentro como desde fuera de su administración esta crisis que se viene va a agudizarse más días que va pasando y no solamente en el gabinete ministerial viceministros directores servidores públicos ya empiezan a llamar a los dirigentes ya empiezan a contactarse a querer dar información de todo lo que han estado haciendo varias autoridades porque esas son han empezado a traicionar porque esas son han empezado a ejecutar esa persecución a los dirigentes tenemos que continuar con más porque la dirigencia del estado mayor del pueblo recordemos que ha determinado para no perjudicar a la población en general ingresar en un cuarto intermedio en la intención que se tenía de un paro o un bloqueo de caminos indefinido a nivel nacional para el próximo lunes por la desatención del gobierno a los pedidos y al pliego petitorio que se le ha entregado al presidente Luis Arce después de una reunión de evaluación se han tomado estas determinaciones todo suspendido por ahora sin fecha vamos a evaluar estamos debatiendo un gran encuentro nacional el día 12 de octubre con motivo de la invasión europea de 1892 está en debate está en consideración seguramente ahí vamos a tomar definiciones pero yo creo saludar a mis compañeros a mis compañeras ya lo entendió perfectamente y es tan importante estar al lado de la gente humilde los compañeros nos informaban nos comentaban hay familias que es una sola vez comer al día eso ya veía en tiempos neoliberales lo vivían en zonas azules primos de la mañanita café y un pancito a medio día en media sopita a veces sin carne no he hecho otro café hemos vuelto a esos tiempos la extrema pobreza ha retornado evidentemente entendemos que el bloqueo afecta sabemos eso ¿por qué decir una marcha? compañeros la marcha es más sacrificada que el bloqueo de caminos justamente para evitar el bloqueo hemos marchado el bueno no escucha nada no ha perdido el diálogo tampoco atiende al diálogo así que empezó a detener a ver compañeros nuevamente esos compañeros que marcharon son los que hicieron campaña para luchar presidencia son los que han votado llegamos a La Paz decidimos ya desconcentrarnos retirarnos de los departamentos llega la policía llega a civil a golpear a mis compañeros a civicar y golpear esa práctica del fascismo a fascismo ya está por encima del racismo un presidente que es totalmente inhumano estamos soportando eso volvemos a la asamblea legislativa plurinacional porque el presidente de la comisión mixta de justicia plural Roberto Padilla ha denunciado que el órgano ejecutivo no ha aprobado el presupuesto de dicha instancia para llevar adelante el proceso de preselección y designación del nuevo fiscal general del estado el presupuesto que se ha fijado y se ha requerido al estado es de 630 mil bolivianos donde nosotros como comisión mixta de justicia plural hemos solicitado presupuesto de 630 mil 160 bolivianos para que funcione en esta etapa de selección del fiscal general del estado hasta este momento no tenemos resultados desde el ministerio de economía un mes de trabajo en la comisión mixta de justicia plural sin presupuesto nosotros necesitamos para esta etapa profesionales abogados constitucionalistas penalistas que nos puedan ayudar en esta preselección hasta este momento no tenemos funcionarios no tenemos personal que nos ayuden no tenemos ni para fotocopias en la comisión no tenemos ni para dar refrigerio a los veedores que nos están acompañando entonces yo quiero decir al presidente Luis Arsicatacora que quiere intenta perjudicarlo como lo hicieron con elecciones judiciales donde también casi dos meses hemos trabajado sin presupuesto tenemos que hablar de información ya rumbo a las elecciones generales elecciones presidenciales en nuestro país porque APB Súmate el movimiento liderado por el alcalde de Cochabamba Manfred Reyes Sevilla que estuvo no hace poco de vacaciones en los Estados Unidos ha indicado ha iniciado ya la inscripción de militantes para convertirse en un partido político oficial rumbo a las elecciones generales mientras concejales han denunciado la utilización de bienes municipales para este objetivo en la plaza Colón de Cochabamba se lleva a cabo la inscripción de militantes para convertir APB Súmate el movimiento liderado por Manfred Reyes Villan un partido político oficial con miras a las elecciones generales según las disposiciones del tribunal supremo electoral este movimiento debe recolectar más de 106 mil firmas de apoyo para lograr su registro como partido político para toda la gente que se inscriba a este nuevo partido porque este nuevo partido tiene que ser de Bolivia rojo, amarillo y verde y sin antagonismo sin odio sin confrontación sin presos políticos sin odios a otros partidos o a otra gente aquí todo el mundo es bienvenido nosotros si Dios mediante logramos la candidatura realmente estamos decididos a cambiar y la población sabe porque la credibilidad es lo más importante y nosotros tenemos credibilidad este proceso es un paso clave para que APB sumate pueda participar formalmente en los próximos comicios nacionales por su parte la concejal Daniela Cabrera denunció que el alcalde Manfred Reyes Villa utiliza bienes municipales para realizar ya la campaña política como nos han llegado este tipo de denuncias como ustedes pueden observar aquí nos denuncian que funcionarios del SEM estarían en horarios de trabajo realizando el empadronamiento identificados con colores partidarios y demás por otro lado también nos llega esta denuncia de que funcionarios no estarían en sus fuentes de trabajo como pueden observar esta es una denuncia que nos llega de la subalcaldía Tunari donde los funcionarios en horarios de trabajo no estarían cumpliendo sus funciones y a continuación le vamos a mostrar el rechazo que han generado algunas acciones del vicepresidente de estado David Choquehuanca esto no solo en el país sino también a nivel internacional esta es la intervención de el vicepresidente David Choquehuanca en México sin embargo vea como la población expresó su malestar y lo calificó de traidor a los indígenas con ese cuadro que usted ve atrás al vicepresidente David Choquehuanca durante su intervención en la vigésima octava seminario internacional los partidos y una nueva sociedad organizado por el partido del trabajo de México detrás de él está esta persona que levanta el cartel para que todos puedan ver la molestia que tiene ella a raíz de lo que considera una traición a los pueblos indígenas por el accionar del vicepresidente de estado David Choquehuanca la molestia que no solamente se genera en nuestro país sino también a nivel internacional contra el vicepresidente David Choquehuanca vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con más información para ustedes ahora estás viendo avia yala noticias de fin de semana continuas viendo avia yala noticias de fin de semana tenemos que continuar con más hablemos del efecto de los incendios en el país pero especialmente en Santa Cruz que es el departamento más afectado porque bajo esta situación se ha dado a conocer que el departamento está viviendo el mayor desastre ambiental de su historia hasta el momento según datos de la gobernación serían 7 millones de hectáreas que fueron consumidas por el fuego lo ha afirmado el coordinador del centro de operaciones de emergencia departamental de la gobernación si bien las lluvias que reportaron la pasada las pasadas jornadas ayudaron a mitigar algunos de los incendios la situación todavía no fue controlada y persiste la amenaza del fuego en varias comunidades en la actualidad se tienen 45 incendios activos en 17 municipios del departamento de Santa Cruz bomberos forestales voluntarios y equipo de ayuda de otros países continúan con el trabajo para combatir el fuego en lo que va de esta gestión se ha informado que existen 26 comunidades que sufrieron por el fuego 21 viviendas rebasadas por los incendios y hay más de 4.111 familias afectadas la gobernación de Santa Cruz demandó en varias ocasiones al gobierno emitir la declaratoria de desastre nacional por la situación que atraviesa el departamento y otras regiones por el fuego sin embargo a este pedido se han sumado también asambleístas del movimiento al socialismo el defensor del pueblo las universidades del país para que se declare desastre nacional en Bolivia sin embargo el gobierno no ha atendido esta demanda y el trabajo continúa con bomberos voluntarios pero a continuación escuchemos el reporte que ha brindado el coordinador del centro de operaciones de emergencia departamental en Santa Cruz muy buenas tardes desde el centro de operaciones de emergencia departamental de la gobernación queremos informar que el día de hoy 27 de septiembre seguimos continuando con 45 incendios activos en 17 municipios del departamento de Santa Cruz las lluvias han ayudado a sofocar y apagar la intensidad de los incendios sin embargo no podemos hablar de liquidación todavía porque los bomberos siguen haciendo monitoreo y rastrillaje son 11 complejos de incendios que tiene el departamento de Santa Cruz el personal movilizado por la gobernación hasta el día de hoy son 1.004 entre brigadas de bomberos forestales rescatistas voluntarios comunales y lo que vienen a ser guardaparques son 26 comunidades que han sido afectadas 21 viviendas que han sido rebasadas por los incendios más de 4.111 familias afectadas de lo que ve la gestión el gobierno autónomo departamental de Santa Cruz ha movilizado 75 vehículos entre vehículos livianos y vehículos pesados 9 camionetas forestales de ataques rápidos 18 camionetas de apoyo moto en elevadora oruga cisterna minibuses volqueta tractor cisterna pala cargadora skidder cuadratack loboid drones motobombas chata cisterna vehículos con brigadas médicas son 11 municipios que han sido atendidos con recursos del COED con el tema de 59 toneladas de alimentos agua hidratante de ayuda humanitaria de la misma manera son 11 municipios que han recibido 25.9 toneladas de alimentos agua hidratante de donaciones que hemos recibido en el COED por instituciones públicas y privadas y personas solidarias de buen corazón las acciones en salud y la gobernación del departamento ha pronosticado para los próximos días temperaturas elevadas que estarán las mínimas por encima de los 20 grados y las máximas 44 grados para la zona del oriente y para Santa Cruz específicamente con esto hay poca probabilidad de lluvia en la chiquitania buenos días desde la gobernación de Santa Cruz pasamos a presentar el reporte meteorológico y el pronóstico que se prevé para este fin de semana y la semana siguiente en lo que transcurrió esta semana hemos tenido temperaturas mínimas en la ciudad de Santa Cruz que oscilaron entre los 20 grados y las máximas de 37 en el norte integrado las mínimas fueron 19 y máximas de 40 en la chiquitanía se registró bastante calor hemos registrado mínimas 18 y máximas de 43 en los valles cruceños las mínimas oscilaron entre 5 y las máximas en 33 grados en el charco cruceño hemos tenido mínimas de 14 y máximas de 41 respecto a lo que son las lluvias al finalizar esta semana acompañado del viento de elección sur se registraron lluvias en gran parte del departamento de la ciudad de Santa Cruz se registró una pequeña lluvia de 2 milímetros en el norte integrado fue donde más lluvio hemos registrado cerca de los 100 milímetros en la chiquitanía en la parte de la chiquitanía norte se registraron lluvias por Concepción de San Matías y la zona norte del departamento que oscilaron cerca de los 41 milímetros en los valles cruceños se tuvieron algunos chubajos ocasionales que alcanzaron los 5 milímetros y en el charco también prácticamente la lluvia fue muy poca hemos registrado 4 milímetros respecto al pronóstico que se prevé para este fin de semana se tiene un pronóstico de clima caluroso con vientos predominantes de dirección norte cielos despejados sin probabilidad de lluvia se podrán registrar temperaturas altas para la zona de los valles de Tuceño las mínimas occitarán entre 20 y 35 grados de las máximas para la zona de la chiquitanía también se mantendrán estas temperaturas altas entre mínimas de 26 y se espera alcanzar cerca los 44 grados de las máximas en la ciudad de Santa Cruz así también las mínimas estarán entre mínimas de 20 y las máximas alcanzarán los 37 grados centígrados para la próxima semana se mantiene este clima caluroso la parte de la semana con vientos de dirección norte y ráfagas considerables para el día martes que alcanzarán para la zona de Cordinera 85 kilómetros por hora y 70 kilómetros en Andrés Ibañez y Chiquitos Y seguimos con más información porque en el municipio de Ascensión de Guarayos no llueve desde marzo es por eso que se encuentran en una declaratoria de desastre por sequías seguidas de incendio el alcalde ha informado que se están trabajando para evitar que estas temperaturas altas vayan a afectar a la zona los incendios en esa región continúan activos y las acciones que se están tomando son continuas sin embargo alertan de posibles daños a la salud de la población en la zona el municipio de Guarayos no ha llovido desde marzo hemos sido declarados en desastre por sequía y por incendio pero muy contentos porque el día de ayer nuestro municipio vecino de nuestra provincia de Guarayos que es Urubichá ha llovido ha llovido bastante las comunidades de Salvatierra que están dentro del municipio de Urubichá igual donde están los manejos forestales entonces eso ha ayudado también aquí ya gran parte del municipio de Urubichá bueno ya no hay incendios pero en nuestra zona en nuestro municipio seguimos en emergencia seguimos con los incendios ya ha llegado este sur hacia Ascensión de Guarayos y bueno reviven los incendios contentos tenemos voluntarios bomberos ya también tanto el ejército la policía bomberos de Funzar de Ascensión de Guarayos bomberos municipales y ahora con la gran ayuda que nos da el doctor Martín de aquí de la clínica y de Audabol también para que esos voluntarios médicos que están yendo hacia allá tengan una brigada médica el día de hoy y mañana que van a atender allá a la población que la verdad se necesita bastante porque tenemos una densa madera todavía allá vienen las enfermedades tanto de la vista como también ahora ya estamos con cambios estomacales por el tema del humo y la calidad del aire es mala y seguimos porque el director del CEDES en Santa Cruz informó que si bien la lluvia ha aplacado algunas zonas de incendios todavía el aire que circula en Santa Cruz en las primeras 24 y 48 horas es nocivo por lo tanto mantiene las recomendaciones especialmente el uso del barbijo hace más de un mes vengo recomendando el uso del barbijo vengo recomendando a los padres que los niños no hagan actividad física fuera de las casas que si bien es cierto el humo es complicado para los niños para los mayores y para la gente que tiene una enfermedad de base también hemos dicho que después de los incendios vienen los peores casos sobre todo de afecciones gastrointestinales por la degradación de lo que sufre el miedo medio ambiente y la contaminación del agua por eso hemos recomendado hace más de un mes que tengan mucho cuidado que nosotros íbamos a tener mucho trabajo no ahora con los incendios sino sobre todo después de los incendios hace tres meses y medio tenemos brigadas en todas las provincias que hay incendios hace tres meses y medio tenemos permanentemente en cada uno de los municipios más de tres a cuatro brigadas anoche han ido en reemplazo de la gente que estaba en Concepción 15 brigadas en un micro con apoyo de la Universidad Gabriel René Moreno se han desplazado hoy mismo ya están en Monteverde atendiendo a la gente bueno al principio hemos tenido mucha conjuntivitis y problemas de vías respiratorias hoy día ya tenemos también problemas gastrointestinales es decir diarreas por la degradación de lo que deja los incendios y además por la contaminación del agua anoche teníamos 58% del índice de calidad del ambiente hoy día hemos subido otra vez a más de 100 y ustedes saben cuando cambia el viento del sur se lleva pues el humo hacia el sur y la situación sí es complicada tres a cuatro meses dependiendo de la región que se vienen generando incendios en diferentes sectores del país pero esencialmente en Santa Cruz y hay varias autoridades que ya le han pedido de manera insistente al presidente Luis Arce la declaratoria de emergencia ahora también el diputado arcista Froilán Mamani ha señalado que urge que el presidente Luis Arce declare emergencia nacional por los incendios forestales que están aquejando a muchísimas regiones del país tres a seis meses finalmente si nosotros aprobamos este proyecto o la propuesta de ley cuál es la ley que se va a ejecutar cuál es la ley que va a echar en ejercicio entonces por esa misma situación hemos tenido que suspender que son miembros de esta comisión porque es importante de que nosotros aprobemos un proyecto de ley que realmente pueda beneficiar al país y no un proyecto de ley que pueda ir al conche de la sociedad esta dificultad que hemos tenido el día de hoy en otro tema por el diputado en torno a las denuncias de Iván Lima ¿qué papel podría jugar en el gobierno hay algunos que dicen que esta denuncia es un cálculo político el pedido entonces de declaratoria de desastre nacional al presidente desde diferentes ámbitos nosotros después de esta información vamos a hacer una nueva pausa pero quédese con nosotros que ya volvemos con más ahora estás viendo Avia Yala noticias de fin de semana continúas viendo Avia Yala noticias de fin de semana y vamos a hablar de los hechos que se han suscitado en Santa Cruz relacionados con temas de violencia porque la mujer que fue atacada recordarán usted en el plan 3000 por su expareja se encuentra aún en terapia intensiva debido a las cuatro puñaladas que recibió el reporte lo ha brindado su hermano bueno el médico de turno nos dijo que tenía un diagnóstico reservado ya que era muy rápido dar un diagnóstico estable entonces él ingresó por un trauma penetrante con hemineumotora izquierdo entonces estaba con un tubo torácico para poder drenar todo el líquido que había acumulado en el pulmón ella recibió lesiones en el cuello en el abdomen cuero cabelludo y torácico afectando prácticamente este último el más el más peligroso en total cuatro cuatro puñaladas ¿qué es eso? bueno ella ya tenía problemitas con la expareja porque ella tiene antecedentes ¿no? y prácticamente no no nunca prestó las pensiones correspondientes de los ocho hijos que tiene mi hermana cinco son de él entonces él nunca tuvo la la intención prácticamente de ayudar ¿no? entonces ya había un antecedente con ella y entonces él desapareció prácticamente cuatro años si no me equivoco y en estas últimas semanas empezó ya rondar y amedrentando ¿no? a que se salga de su casa sí ellos estaban separados ya con la expareja el agresor actualmente y ya vivía con su nueva pareja que es el difunto ¿no? había formado nueva familia ya tenía ya tiene dos hijos con el difunto y está dejando prácticamente a un niño que no tiene ni un mes de nacido es un neonato prácticamente y estos dos últimos son de él y seguimos con temas policiales porque la policía en Cochabamba ha presentado a un sujeto de 35 años acusado de abusar sexualmente de una menor de 8 años el 2019 según informes preliminares que se han dado a conocer encontraron videos de abusos que provienen de su posesión no descartan que existan más víctimas el comando departamental de la policía de Cochabamba presentó a un hombre de 35 años como el autor de un abuso sexual a una niña de 8 años ocurrido en 2019 este individuo fue arrestado recientemente en el centro de la ciudad de acuerdo con los primeros informes se encontraron videos de los abusos en un pendrive en su posesión lo que podría indicar la existencia de más víctimas en el año 2019 en fecha por determinar se suscita un hecho tipificado como violación de un niño niña adolescente en circunstancias en que la señora Lucía Yupanqui Laura madre de la infante de 5 años dejaba sola a la menor en la habitación mientras realizaba las actividades comerciales en el mercado de San Antonio de la Cancha no se descarta la posibilidad de que el sospechoso sea miembro del arzobispado de Cochabamba lo que genera una preocupación adicional dado el rol de confianza y autoridad que este vínculo implicaría refiere sobre la recepción de un sobre Manila entregado por la administradora del arzobispado de Cochabamba dicho sobre contenía al interior un pendrive marca HP de 8 gigas color celeste blanco con una copia de cédula de identidad identificando al señor Saúl Cejas Machado el referido pendrive fue aperturado en oficinas de la DNA donde funcionarios dependientes de la misma después de haber observado una serie de videos y tenemos que continuar con más porque la autoridad de fiscalización del juego ha lanzado la campaña hay un mundo afuera esto para fomentar el uso responsable de los videojuegos especialmente entre adolescentes y padres de familia la autoridad de fiscalización del juego AJ ha lanzado la campaña hay un mundo afuera con el objetivo de concientizar a los padres de familia y adolescentes sobre el uso responsable de los videojuegos destacando las similitudes entre sus sistemas de recompensas y los juegos de azar bueno estamos dando inicio a lo que es la campaña hay un mundo afuera precisamente enfocado a lo que es la niñez y la juventud para concientizar sobre el uso indiscriminado de los videojuegos para nosotros es muy importante prevenir antes que lamentar y lo que queremos es de que la niñez tome conciencia de que aislarse no es bueno existe un mundo afuera que puede ser partícipe también de la familia de los compañeros entonces ese es el principal objetivo que tiene la autoridad de fiscalización del juego esta campaña se ha iniciado en todo lo que es el eje troncal La Paz Cochabamba de Santa Cruz con la finalidad de que podamos abarcar todo el territorio nacional de acuerdo a los requerimientos de las unidades educativas hemos encontrado muy buena acogida por parte de las unidades educativas y lo que queremos es concientizar vuelvo a repetir el uso indiscriminado de los videojuegos bueno tenemos la red social www.aj.go.bo donde existe toda la información donde hay consejos donde hay test que pueden emplear los padres para ver si existe algún problema con alguno de sus niños tenemos que continuar porque MAPA está entregando volúmenes importantes al sector pecuario nacional lechero y avicultor todo esto para lograr frenar o mantener los precios estables de estos productos que están con la intención de incrementarse y así se pueda abastecer con precios regulares carne de pollo a nivel nacional en cuanto al maíz amarillo duro MAPA Bolivia está entregando volúmenes importantes al sector pecuario nacional al sector lechero al sector porcirucultor sector avicultor para que los costos de producción estén nivelados y finalmente pueda abastecer con la carne de pollo al mercado nacional hasta la fecha 60 mil toneladas ya vendidos de los 250 mil que teníamos en reservas en este momento el estado tiene el volumen necesario para cubrir la demanda al pequeño y mediano productor pecuario a nivel nacional en cuanto al maíz amarillo y así se ha cumplido nuestro tiempo como siempre quiero agradecerle a usted su sintonía y haber estado con Avia Yala también en este sábado en cualquier momento y si así es necesario estaremos nuevamente con ustedes permiso y que tengan buen resto de fin de semana nos vemos en el próximo